Bueno pues muy bueno chicos y vamos con la última hora, vamos a hablar del Barça porque hoy hay partido a las 7 de la tarde, hora española, es decir, en unas horitas, partido Barça-Atlético de Bilbao, máxima tensión con la directiva, máxima tensión contra el tema de Nico Williams, también vamos a hablar qué pasa con Dani Olmo y posible 11 y mi pronóstico, así que venga, vamos a ello. Vamos con la previa del partido de hoy, partido grande, Barça-Atlético, sabemos siempre la rivalidad que hay, un duelo histórico y está un poco el ambiente un poco caleado desde los últimos años ya. Desde los últimos años Barça y Atlético no están en su mejor momento en el tema relaciones, incluso hoy no hay comida de directiva, según dicen, bueno, que el Atlético tenía que hacer sus cosas allí y que no iban a llegar a tiempo, lo cierto es que no han querido, no hay buena relación, están enfados con el Barça y además creen que las palabras de Laporta en su día con Nico Williams, bueno, no han gustado, no están cómodos con todo lo que pasó con Nico Williams, es que yo vuelvo a repetir, creo que quizás Laporta no estuvo acertado, pero de ahí a montar esto y que estén tan enfadados y que ni siquiera se junten ni para comer y generar esta tensión, bueno, tampoco lo veo muy, muy, muy normal. Pero bueno, duelo de máxima tensión, equipazo, el Athletic con un gran entrador, Ernesto Valverde, que ha hecho un trabajazo increíble, un club que compite bien y, por supuesto, es un test muy exigente. Fue un partido muy exigente que ganar nos daría una moral impresionante porque empezaríamos con una victoria en Mestalla contra el Valencia y otra victoria contra el Athletic de Bilbao. Repito, sería muy importante ganar, mucho, mucho, pero sabemos que es complicado y es muy, muy difícil, porque al final ellos saben perfectamente lo que busca el entrador, saben perfectamente a lo que juegan, tienen la idea muy clara, nosotros estamos empezando. Los jugadores todavía no saben lo que está buscando Flick, cómo lo quiere, es decir, a ver, al final hay muchas bajas también, muchas bajas, y esto al final, pues sí que se nota, es así, repito, no son excusas, pero es una realidad, es una realidad. Aún así, creo que hay equipo y que podemos, por supuesto, ganar en el día de hoy. Bueno, uno de los morbos, Nico Williams, decían que quizás no llegaba, bueno, pues finalmente está, Nico Williams, uno de los morbos de hoy. Hoy, yo no sé cómo lo va a recibir el estadio, yo sinceramente no lo pitaría, ¿vale? Yo no lo pitaría, me parece absurdo, porque, bueno, nunca sabes si vamos a volver a ir a por él. Hay mucha gente, no, porque si no vino este año, pues seguramente ya no venga nunca más. No se sabe esto, esto es fútbol, no se sabe lo que puede pasar. Yo no lo pitaría. No lo pitaría, porque además creo que no es necesario. Él simplemente ha elegido quedarse allí, en su club de toda la vida. Fidelidad, aunque sea un año más, me parece perfecto. Y hombre, viendo cómo estamos con el tema de las inscripciones, también es entendible, por lo cual, pitar a Nico Williams, en mi opinión, no tiene sentido. Gastemos las fuerzas en animar a los nuestros. Gastemos la energía en darle apoyo a los nuestros. Es como yo lo veo. Luego, por supuesto, cada uno que haga lo que quiera y lo que crea, que para eso tenemos libertad. Estoy de acuerdo o no, pero es así. Uno de los que vuelve, Fermín. Fermín ya está disponible. Fermín está de vuelta. Para mí, hombre, jugador más que importante. Para mí, jugador que va a ser clave otra vez esta temporada. Veremos cuántos minutos juega, pero Fermín está de vuelta. Me parece, como digo, una enorme noticia. Enorme noticia. Y yo creo que hoy tendrá minutos. Además, sin Gundogan y tal, yo creo que sí que es el momento de él. Y creo que tiene una oportunidad de oro. Luego, Dani Olmo, convocado. A estas horas, cuando grabo este vídeo. Son las 3 y 5. Este vídeo lo veréis a las 3 y media. No está convocado, pero no está inscrito todavía. Convocado, pero no inscrito. Hay que recordar que el Barça puede inscribirlo, si no me equivoco, hasta unos minutos antes del partido. Hasta 5 minutos antes del partido, el Barça puede inscribirlo. Ahora mismo se están cerrando los acuerdos de Vito Roque, de Lenglet y de Mika Fallé. Si alguno se cierra y se hace oficial y se firman los contratos, estará inscrito. Os iré informando, no creo que haga un vídeo de esto, sino que lo pondré en la comunidad y en mis redes sociales. Pero el Barça busca la fórmula. Repito, si Mika Fallé y alguno de estos se hace oficial durante la tarde, Dani Olmo será inscrito. De momento va convocado. A ver qué pasa. Esperemos que sí. Y este es el posible 11. Aseguran que Ter Stegen en la portería. Alejandro Valde, Íñigo Martínez, Kubarcy y Koundé en defensa. Koundé está claro que va a ser lateral derecho. Ayer lo dejó caer. Lo dejó caer, que iba a ser él el encargado de frenar a Nico Williams. Ya lo hizo en la Eurocopa y lo hizo muy bien. Y esta sería la defensa. Luego, doble pivote. Otra vez, Bernal y Casado. ¿Podría jugar Erick García ahí? Podría jugar. El otro partido jugó ahí, no lo hizo mal. Bueno, podría ser una de las novedades. Erick García. Pero, en principio, Mar Bernal y Casado. Y arriba, Rafinha, Pedri como enganche. La miña mal. Y Robert Lewandowski. En ese sentido, creo que no hay ninguna duda. Yo creo que va a ser este. Rafinha con la miña mal. Pedri, en principio, ya está para jugar de titular. Que ojalá tenga tan buenos minutos como tuvo en el último partido. Y Lewandowski, ojalá también esté enganchadísimo. Aquí también vemos el posible 11 de el Athletic. Desde luego, tiene un equipo muy bueno. Mucho cuidado. No solamente con los hermanos Williams, que sabemos que Nico es muy bueno. Que Iñaki Williams contra el Barça es Pelé. Sino otros jugadores como Sunset, que es una barbaridad. Por lo cual, mucho cuidado con el Athletic. Yo creo que hoy el Barça va a tener que salir ofensivo. Sin miedo. Valientes. Por supuesto, mucho cuidado con dejar espacios atrás. El doble pivote tiene que estar atentísimo. Y también las ayudas defensivas de Rafinha y la miña mal tienen que estar. Porque si hay espacios, Nico Williams, Iñaki, la pueden liar. Entonces va a ser un partido que hay que tener mucho cuidado. Ser ofensivos, por supuesto que sí. Jugamos en casa. Pero hay que ir también con mucho ojo en defensa. Mi pronóstico para hoy. Voy a decir 1-1. 1-1. Creo que no ganamos hoy. Espero que sí, por supuesto. Espero que sí. Creo que podemos ganar. Pero bueno, la sensación que tengo es que es un 1-1. Gol de Iñaki Williams. Y gol de la miña mal. 1-1. Espero equivocarme. Espero que ganemos. Espero que consigamos una victoria importantísima. Pero ya os digo, es de los partidos más complicados que tiene ahora mismo el Barça. Un equipo que ya está hecho. Un equipo que sabe competir perfectamente. Y un Barça que, repito, con Flick está empezando. Y al final no es tan sencillo. No es tan fácil. Y hay que tener esta paciencia. Y hay que ser conscientes en dónde estamos. Pero bueno. En fin. A ver qué pasa. Confianza máxima, por supuesto. Confianza en estos que mucha gente siempre los critica. Como Rafinha y tal. Y bueno. En fin. Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os pasará con Dani Olmo? Que también os digo, si Dani Olmo está inscrito, sí que jugará. No creo que quede titular. Me extrañaría. Pero yo creo que minutos tendrá seguro. Y bueno. Habrá que esperar hasta última hora para ver qué pasa con el nuevo fichaje del Barça. Todo en los comentarios, por supuesto. Apoyad este vídeo, como siempre hacéis, con un enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que ya será, si no pasa nada, muy importante después del partido. Venga. Un saludo.